2020. No deja de sorprender. No. No cambian. Nos vamos a Barcelona, vamos a hacer contacto nuevamente. Ya estuvimos aquí en Desayunos Informales a Federica Mendoza, es uruguaya residente en Barcelona. Obviamente hubo brotes de COVID-19 y se están volviendo a tomar medidas bastante más estrictas de lo que venían tomando. Vamos a ver cómo viene la cosa. Bienvenida, Federica. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te vas, Fede? Soy figurita repetida. Sí, bueno, antes que nada tenemos recomendaciones de que te tratemos bien. Nosotros tratamos bien a todos los invitados, pero especialmente Maggie Minut nos dijo, por favor, por favor, es mi amiga del alma. Esto lo hago por ella. Federica, lo decía un poco Cuca, ¿no? Se había flexibilizado la cosa, se generaron estos brotes que hicieron que las autoridades tengan que pedir el autoconfinamiento de más de 4 millones de personas. ¿Cómo impactó esta noticia en ustedes, en los que viven allí? Bueno, en realidad como que la información se fue dando a poco. Creo que uno de los grandes debes de la gestión de esta crisis ha sido como un poco los grises a la hora de comunicar, o al menos de esa manera lo viví yo. Por lo que ahora se tiene conocimiento es que Barcelona, o sea, en realidad Cataluña, es la segunda comunidad autónoma, o sea, junto con Aragón, que están teniendo mayores casos de rebrotes, siendo España la segunda a todo lo que es nivel Unión Europea. Entonces, bueno, eso ha generado bastante preocupación. Sí, el tema de las restricciones, algunas fueron voluntarias, otras obligatorias. Creo que todos hemos tenido como que informarnos un poco de eso. Al menos yo he tenido que ser un poco más proactiva a la hora de buscar la información más que no me... O sea, antes creo que había un poco más de información ya sea en prensa o lo que eran las noticias, redes sociales y demás. Ahora sí, un poco la primera medida que se tomó fue el uso obligatorio de las mascarillas, de los tapabocas, que este fin de semana empezaron a fiscalizar, como decían antes, que nos gustan que nos fiscalicen. Empezaron a fiscalizar ya sea por el mal uso del barbijo o porque se use mal o porque lo tengas en el brazo. Claro. ¿Cuál es la sensación que se tiene una vez que decís, bueno, parece que ya pasó, se abrieron las compuertas y otra vez volvemos varios pasos para atrás? ¿Cuál es la sensación que se tiene? O sea, la sensación es que todos sabíamos que iba a pasar en realidad. O sea, creo que se ha priorizado bastante el turismo. Creo que fue una crítica también a nivel de la sociedad que, al menos mis compañeros de clase, una vez más Barcelona o España se da cuenta que depende mucho del turismo. Entonces se supo que varias estas medidas de flexibilización y sobre todo el último momento, que todos pasamos a la última fase al mismo tiempo, creo que lo que pasó fue que se priorizó mucho el turismo y la economía, ¿no? Entonces era un poco de esperar que los rebrotes, o sea, que pudiese haber un rebrote. De hecho, muchas personas que no volvieron, o sea, permanecen en teletrabajo. Creo que más allá de que sí hubo como una relajación a nivel social y demás, sí era algo que creo que lo podías esperar. Federica, ¿y las medidas que van a tomar para los comercios? ¿Cuáles son? ¿Van a cerrar bares o van a restringir los espacios? Mira, esto está cambiando día a día, o sea, quizás lo que día yo hoy, mañana, o sea, hoy en la tarde termine cambiando. La realidad es que los bares limitaron su aforo al 50%, las tiendas siguen abiertas, permanecen abiertas, pero justo hoy yo leí una noticia de prensa en la que decían, o sea, qué sentido tiene permanecer abiertas y a la vez estamos exhortando a la población a que se queden sus hogares, como que en realidad no era muy redituable estar abiertos. Uno de los temas como más polémicos, si se quiere, fueron las actividades culturales que fueron canceladas, por ejemplo, en el Montjuic, que es un parque público aquí en Barcelona, se solía hacer un cine al aire libre, eso fue una de las primeras cosas que se cancelaron, festivales también, y creo que ese fue uno de los puntos como que más notoriedad tuvo, porque hubo como una especie de manifestación de que las personas afines a las actividades culturales diciendo que en realidad en este tipo de actividades se habían tomado todas las medidas preventivas y que no se había podido constatar que los contagios habían sido en este tipo de eventos, entonces, bueno, se generó un poco la polémica de que la actividad cultural también está estrechamente relacionada con la salud mental y el bienestar, que es importante cuando se trata de una crisis sanitaria. Ah, y con respecto a hora última, o sea, noticias como de último momento, es que las playas se limitaron su aforo al 15%, las playas de Barcelona, ¿no?, que son 10 playas, al 15%, que eso dan más o menos 32.000 personas, en el fin de semana pasado esa media no estaba, sí se podía ver que después de las 5 de la tarde ya la policía estaba bloqueando el acceso, pero no es que uno tuviese una sensación de seguridad o de que se había, estaba respetando el aforo. Federica, se habla de que uno de los puntos de debilidad fue justamente la juventud que empezó a juntarse de forma un poco más masiva. ¿Lo notaste esto? ¿Lo viste en tus amigos y demás que se empezaron a generar fiestas, encuentros y reuniones y puede haber sido allí el punto de inflexión? Creo que en ese aspecto no puedo ser hipócrita, o sea, yo también fui parte un poco de eso, de haber bajado un poco la guardia. Bueno, yo por ejemplo volví a clases en una suerte de modalidad semi-presencial, algunos se eligieron por Zoom, yo fui a las que eligió ir, necesitaba poder ir a clases, después también me juntaba con amigos, a veces en clase, uno siempre intentando no estar como muy apretado, pero sí, un poco creo que todos tenemos que reconocer que hemos bajado un poco la guardia, eso sí se nota. También se empezó a notar también el ingreso de turistas, va a haber más movimiento en las calles, también viene el verano, el calorcito, son todas creo como que algunas... Sí, algunos factores que se sumaron. Exacto, exacto. Pero en ese sentido sí hubo, o sea, nos relajamos todos, eso es un poco así, no puedo hablar como si yo no hubiese sido parte de eso. De parte de las autoridades también dan un poco de tranquilidad que están preparadas todo lo que tiene que ver el sistema de salud por estos nuevos rebrotes o todavía existe ese pánico o susto de que estén desbordadas por una situación como la que vivieron hace poco. Mira, por ahora no se está hablando de desborde, creo que básicamente porque muchos de los casos detectados o sea, han sido asintomáticos, parece que hay como un porcentaje bastante elevado de casos asintomáticos y además mucho por esto que comentábamos que en una primera instancia, en esta primera ola que hubo en marzo, abril, mayo, eran personas como un poco más en el entorno de los 60, 70 años, ahora el promedio de edad ha bajado a menos de 50. Entonces, a ver, este tipo de pacientes, si se quiere, no han terminado en la UCI, creo que a nivel Barcelona y este número por las dudas, o sea, es lo último que yo leí, había 100 personas internadas, o sea, que si esos números los comparamos con los números que se manejaban antes, no se está hablando de una saturación, creo que básicamente porque la población que se está enfermando no es por ahora la de riesgo, más allá de que como siempre, o sea, se dice, ¿no?, que somos nosotros también quienes podemos seguir aumentando ese contagio. A mí me pasa que aquí mis vínculos son todas con gente joven, o sea, en este momento no tengo contacto con gente a la que yo considere riesgo y demás, o sea, eso creo que también influye a la hora de que yo cuando me junto con amigas y demás, que siempre lo intentamos hacer con responsabilidad, ¿no?, pero siempre comentamos entre nosotros, claro, nosotros porque aquí no tenemos a nuestras familias, a nuestros abuelos, o sea, un poco como que quizás a veces nos olvidamos del sentido de responsabilidad porque no tenemos a nuestros familiares más cercanos. Claro. Federica, ¿quiénes son que comunican las medidas y hasta qué fecha son estas medidas que se comunicaron hasta el momento, que es que cuatro millones de residentes en Barcelona fueran a quedarse en sus casas? ¿Hasta cuándo? ¿Ya hay una fecha? ¿Pusieron una fecha? ¿Y quién es que lo dice? No, en realidad lo dicen, viste que acá está el gobierno central y las comunidades autónomas, entonces a veces son, lo que vino, estas medidas que se tomaron que son particularmente de Cataluña fue el gobern, que es como el gobierno local. Ya un poco ahora se les ha dado un poco más de autonomía a las comunidades autónomas, pero, digamos, lo que pasa con esto es que no se habla tanto de fechas y por el momento en realidad uno se entera básicamente por prensa, los diarios actualizan prácticamente hora a hora las novedades. Creo que sí, un poco todo esto de que por ahora el ministro de Salud descarta un confinamiento, descarta medidas, son todos creo que también un poco de especulación, no es que hay comunicados formales de por ahora no vamos a confinar. Federica, vos hablabas recién del tema de la reunión, claro, con tus pocas amigas por el tema que tienen la familia lejos. ¿Con quién estás ahora? ¿Estás viviendo con alguien? Sí. ¿Con esa persona cercana? Vivo con Tati, a ver si te la muestro. A ver. Que fue la que me... Buenas. Hola Tati, ¿cómo andás? Yo fui la que la banqué en cuarentena. ¿Y cómo? No, no, fue difícil, la verdad que suerte que nos tuvimos mutuamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien, por suerte todo bien. Y quería aprovechar para mandarle un saludo a mi familia, a mis papás y principalmente a mi abuela que, bueno, está preocupada. Abuela, estoy bien, libre de COVID. Estamos todos bien, todos con salud. Chiquilina, si ustedes están diciendo de la importancia de tenerte, de tenerse entre ustedes para haberse bancado, ¿cómo ven a nivel psicológico el impacto que ha tenido esto en la gente, en los jóvenes y demás? Bueno, sinceramente, yo creo que estar acompañado es crucial, o sea, en nuestro caso en particular, tener la compañía de estar con un amigo y ir bancando como el día a día sabiendo como, viviendo como en incertidumbre en realidad porque todos los días como que, bueno, las noticias no eran nada positivas, entonces tener el apoyo de un amigo para nosotras fue como bastante esencial y tomando en cuenta esta situación que uno extraña más de lo normal también porque... Sí, en este momento uno se pone más sensible y demás. El tema... ¿Ustedes están informando? ¿Escuchan algo? ¿Sí? Ahí pasó algo con el audio. Sí, pasó. A ver si se puede arreglar. Bueno. ¿Estás lejos del país? ¿Estás deporte vulnerable? Claro, por eso. Extrañando, ¿no? Claro. Como todo lo que significa estar en otro lugar. Realmente te vas a otro país a estudiar, a buscar otras oportunidades y vas muchas veces con lo opuesto o con... En este caso, bueno, tienes su amiga pero estás solo y en estos momentos que además te sentís como desprotegido con muchos miedos y demás estás más lejos de tu familia, de tus amigos, de tus amigos cercanos. Ahora se flexibilizó pero recordemos que muchos meses con la frontera cerrada no podías salir. No, y no podían salir de las casas. Bravo. Solamente para ir al supermercado o a la farmacia nada más. ¿La tenemos de nuevo? ¿A ver si volvieron? ¿Sí? A ver, ¿nos escuchan? ¿Nos escuchan? Ahora sí, perfecto. Nos les quería preguntar sobre si ustedes se están informando de todo lo que está pasando en nuestro país, si han escuchado de gente de por ahí, de los catalanes, si han hablado algo de las medidas que se han tomado en Uruguay porque hay algo que nos enorgullece de cómo lo vienen hablando en otros países de cómo se viene manejando acá la situación? Sí, a mí me pasó o sea, bastante anecdótico. Tuve que pedir una teleconsulta con un médico y cuando le dije que era uruguayo lo primero que me dijo fue felicitaciones por la buena gestión que estaban haciendo del tema. Nada, fue lindo que se reconozca. De hecho, fuimos el único país de Latinoamérica al que nos permitieron el ingreso. Son cosas que un poco te miman estando acá. Claro. Sin duda. Tal cual. De más. Y bueno, y Tati, ¿no? Perdón. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vos estudiás? ¿Estás trabajando? ¿Cómo es tu situación? Sí, actualmente, bueno, hicimos el máster juntas con Fede y actualmente estoy realizando una pasantía en una empresa trabajando, bueno, desde casa. que eso es otra de las cosas que creo que luego de ahora de toda esta situación el teletrabajo vino para quedarse, sin dudas. Sí, tal cual. Sí, sí, son esas cosas que vinieron y como lo decimos siempre. Bueno, les agradecemos muchísimo el contacto. ¿Qué más se puede decir? El beso grande de Magui para vos. Federica, gracias Tati. Un segundito. Sí, claro. A pedido de una amiga, parecemos acá las corresponsales del amor de los abuelos, pero que se extraían mucho en esto. que nada, un beso especial al abuelito de Ani, que es una amiga nuestra que vive acá que se llama Anais Pereira que está pasando un momento difícil y le mandamos un beso enorme desde acá. Sin pecados. Nada más, bueno, un beso, un abrazo bien grande desde acá. Gracias, que pasen bien. Suerte. Chao, gracias, hasta luego. Chao. Bueno, esto es una de las cosas que decís, bueno, esto está pasando, el rebrote, y más allá, como vos decías, de que nos tienen allá arriba en otros países que no saben cómo hicimos, bueno, hay que tratar de mantenerlo, hay que tratar de no bajar los brazos para que no nos ocurra. Por eso es lo del tema del control de las fiestas y de las reuniones de los jóvenes porque pasa en Barcelona y en otras partes de Europa que se entiende, se entiende esa necesidad de dejarse, de verse, de decir por favor, pero lamentablemente... No, y además, dentro de lo malo, la ventaja que tuvimos en nuestro país es que la vimos venir, o sea, de lo que estaban viviendo en otros países que fue más de sorpresa. Sabimos cómo venía el partido. Si estamos empezando la nueva normalidad que ya la empezaron en otros países y está pasando estos brotes por descuidos, entonces tenemos la posibilidad de meter el freno de mano. Sí, porque si no es volver atrás y yo no sé si estamos preparados para eso. No, y psicológicamente y económicamente. Económicamente sería un impacto brutal. Tal cual, a cuidarse. Estamos vuelta a la página. ¡Oh! Se viene un nuevo programa en la tele de entretenimientos. ¡Qué divertido!